El primer mandatario de Noticiero Benevisión El primer mandatario de Noticiero Benevisión En las elecciones del sector bancario, Sudebán informó que los ciudadanos que tengan previsto salir del país y requieran realizar operaciones financieras deben notificar a su institución bancaria el lugar de destino y el tiempo de permanencia. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, consideró inadecuado que la superintendencia de bancos exija a los venezolanos en el exterior notificar sobre sus movimientos electrónicos bancarios. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Ernesto Reverol, informó la extensión por un año de la suspensión del porte de arma de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, demandaron una solución para la crisis que vive Venezuela. El constituyente Mervin Maldonado aseguró que el plan Vuelta a la Patria que adelanta el gobierno nacional garantizará condiciones de vida a los migrantes venezolanos. Autoridades migratorias de Colombia y Perú anunciaron la creación de una base de datos conjunta a fin de determinar la cantidad de venezolanos que se encuentran en esos países. El gobierno de Venezuela denunció que los 89 venezolanos que retornaron al país desde Perú fueron víctimas de xenofobia, vejaciones y tratos inhumanos. El gobierno de Perú declaró estado de emergencia sanitaria por 60 días en distritos de la frontera con Ecuador por el incremento de la migración de ciudadanos venezolanos. El viceministro de comunicación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, William Castillo, aseguró que en el país no existe una crisis sino una coyuntura migratoria originada por razones económicas. El diputado ante la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que la creación del Ministerio de Comercio Interior y el aumento de las fiscalizaciones a productores y comerciantes no detendrá la inflación que vive el país. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que el cobro del flete está incluido en el costo del plan de los 25 productos acordados por el Ejecutivo Nacional. El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, aseguró que los precios establecidos por el gobierno nacional no fueron consultados con los productores, por lo que llamó a que se instale una mesa de trabajo para realizar los ajustes necesarios. El ministro de Comunas, Aristóbulo Isturiz, aseveró que el plan de medidas económicas decretado por el Ejecutivo Nacional busca romper con el sistema monetario internacional a través del uso del petro como unidad de cuenta. La Federación Venezolana de Organizaciones Productoras de Arroz indicó que Venezuela solo produce el 40% del arroz que demandan los consumidores. El fiscal general de la República, Tarek William Saad, informó que el Ministerio Público sigue verificando el cumplimiento de la venta de los 25 productos a precios acordados. Para el coordinador del Frente de Entendimiento Nacional, Jesús Cabezas Castro, el gobierno nacional debe garantizar el derecho al libre comercio y brindar seguridad económica a la empresa privada dentro de los ajustes económicos anunciados. El gobierno del estado portuguesa reactivará la producción láctea en la entidad a través de la puesta en funcionamiento de una planta con capacidad de 40.000 litros por día. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, manifestó que el sector pidió que salga en Gaceta Oficial el nuevo aumento salarial para así poder realizar el tabulador del sueldo que recibirán los trabajadores. El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, inauguró la primera fase de la empresa de reciclaje Resimara. Allí anunció que vía decreto se busca regular la participación de los actores privados en la recolección de desechos. Según la gobernación del estado Táchira, las ofertas salariales del Poder Central para el Sector Salud son insuficientes para que se levante el paro nacional que cumple 55 días. Como parte del cuarto congreso del PESUD, el Frente Müller Rojas propone que se realice un encuentro con las organizaciones de base a nivel nacional para lograr una masiva participación en la búsqueda de soluciones a la crisis. Habitantes del estado Amazonas denuncian que los bancos de la entidad están colapsados debido a las fallas en el sistema. Este martes el río Orinoco presentó una variación y bajó 2 centímetros llegando a 18,32 metros sobre el nivel del mar. Habitantes de la comunidad Los Oleandros de Puerto Ordaz reclaman ayuda de las autoridades pues sus viviendas siguen bajo el agua. En el estado de Anzuategui fueron desplegados más de 300 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad para el resguardo de los conductores que transitan por las troncales que comunican a la entidad con otros estados. El partido Voluntad Popular inició una campaña de recolección de insumos para apoyar a los damnificados por las lluvias en los estados Apure, Bolívar y Amazonas. Así lo anunció Alexander Tirado a nombre de esa organización política. El jefe de la SODI Monagas, Ovidio Delgado, informó que funcionarios de la Guardia Nacional capturaron a 11 personas en la entidad a quienes se les decomisó un total de 7,270 bolívares soberanos en efectivo. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, ve con preocupación la reducción del ingreso de turistas durante la temporada vacacional escolar. Estima una caída cerca de 40%. La Iglesia Católica de Chile suspendió a dos sacerdotes tras confirmar que los hechos relacionados con abusos sexuales en los que se habían visto envueltos en el seno de la institución son verosímiles. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nuestra próxima cita es a las 10 de la noche en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Allí los espero. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Benevisión te recuerda. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.